Ya no se escucha la voz que me alejaba de tu corazón Mezcla de miedo y pasión que alimentaba tu desilusión Fuiste un milagro, una luz, bandera blanca Oxigenando un amor que agonizaba Vives a todo color y me salpicas con tu resplandor Todo mi H para ti y toda la magia que te haga feliz Como un dibujo a rayón, como una estampa Nos atrapó en un café la madrugada Ya no se escucha la voz Que me alejaba de tu corazón Mezcla de miedo y pasión que alimentaba tu desilusión Fuiste un milagro, una luz, bandera blanca Oxigenando un amor que agonizaba Como un dibujo a rayón, como una estampa Nos atrapó en un café la madrugada Que me alejaba de tu corazón 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 Que me alejaba de tu corazón